En vivo, Merazatigui, el exdirector de la Escuela Quemada. No permiten el ingreso de ustedes adentro del establecimiento, queda claro. Pero esta es responsabilidad, la recomposición de todo esto es responsabilidad de la dirección de la General de Escuela a través de infraestructura. La reparación de salones, ¿no? Y la reposición de mobiliarios. ¿Qué imagen se llevó usted cuando vio cómo quedó el colegio? Bueno, tristeza, desear de cien, impotencia, es duro. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mi nombre es José Illanes, llegaron tarde, exdirector de esta escuela. A ver. Bueno, ahí estábamos escuchando, como vos lo presentabas, aquí llega el exdirector de la escuela, mientras, como podés ver al fondo, siguen sacando de las aulas el sector que se quemó, es el que está allí atrás, es la parte más nueva de la construcción del edificio. Esta es una escuela que tiene 140 años de antigüedad. La parte trasera tiene unos 25 años. Este es el sector que se quemó, son unos auxiliares que están trabajando. Martín, ¿nos podés contar algún detalle de cómo se dieron los hechos, el robo y el posterior incendio? Sí, esto pasó el sábado a las 7 de la mañana. Vamos a ir repasándolo en orden. Allí los vecinos empezaron a ver humo en la escuela. Estamos en la escuela número 1 de Berazategui, por eso la antigüedad, no, 140 años de antigüedad del edificio. Empezaron a ver humo en la parte trasera, llamaron a los bomberos, y cerca de las 8 menos cuarto de la mañana le avisaron a la directora de la escuela que se estaba incendiando y que los bomberos habían tenido que trabajar aquí a lo largo de dos horas aproximadamente. Con los testimonios de los vecinos, más alguna cámara de seguridad privada, lo que vieron es que había dos chicos jóvenes de 18 años que saltaban desde la parte trasera, desde el jardín de infantes y que se escapaban por la calle. Antes de hacer eso, habían pintado con fibra, un nombre como si fuera el nombre de una banda, Guille, como si fuera algún tipo de agrupación. Bueno, con esa información, la policía llevó adelante una serie de allanamientos, logró detener a un chico de 18 años, le secuestró fibras, las mismas fibras que habían usado para pintar aquí adentro, y también vieron que tenía las manos manchadas con esas mismas fibras. Después llevaron adelante otro allanamiento más que dio negativo, y en un tercer allanamiento detuvieron a otro chico más de 18 años. Estos dos serían los autores del incendio en este colegio. Vemos como algunos botelleros o cartoneros se están llevando la chatarra que quedó, podrán venderla por algunos pesos, están revisando el volquete. Por un lado, por el otro, vemos como las maestras y las porteras ya están con lavandina, con desinfectante, tratando de reconstruir lo que quedó de este hermoso edificio.